hola qué tal muy buenos días bienvenidos a otro vídeo espero que se encuentren bien desde el último vídeo que les hice donde les comenté que había tenido cirugía yo ya estoy bien ya pasó una semana más y ya estoy haciendo ya todo lo normal y le quería dar las gracias a todos por todos los buenos comentarios que me dejaron hoy ya es estamos ya casi a fines de junio y estos días hemos tenido unas olas de calor ha llegado casi a los 100 grados y aquí lo que afecta más es la humedad que uno recibe la humedad es muy alta y eso es lo que lo que uno siente más la humedad y para los que son nuevos aquí en mi canal yo me llamo teresa me dicen tere y mi canal es el jardín de tere y yo me encuentro en nueva york mi zona es 6a o 6b y pues les doy la bienvenida a todos los los que se han suscrito recientemente y a los que ya me han seguido desde el principio les doy las gracias de todo corazón por seguir aquí apoyándome bueno pues hoy les quería mostrar más les quiero hablar de que cuando van a comprar sus plantas que están en descuento como ésta que es una ese es el nombre de la plantita supertunia bordeaux y éstas son de proven winners que estas plantitas crecen muy bonitas no son de las petunias que uno compra normalmente las de proven winners las que vienen en este en maceteritos salen más resistentes al calor bueno éstas yo las encontré ese es el precio normal 5 98 y yo las encontré a 2 dólares y me compré 4 entonces en por 4 pague 8 dólares en lugar de pagar casi 6 por una pero como ustedes pueden ver se ven así y mucha gente que cuando las ve así dicen no pues ya se ven muy mal no las compro pero les que eso es lo que les quería yo hablar que las petunias cuando empiezan a crecer así muy alargadas uno las puede cortar y te vuelven a retoñar les puede dar un corte y se van a poner más llenas como ven aquí en este aquí ya están saliendo sus hojitas y te va a volver a retoñar y te va a volver a florecer aquí está ésta que está más llena en el centro entonces aquí ésta la puedo cortar hasta acá donde donde está empezando su retoño y este tipo de petunias de proven winners éstas no te dan semilla y éstas tampoco necesitan cortarlas como les enseñé con la otra petunia que es pinchándoles aquí éstas y la flor está marchitada lo único que tienen que hacer es jalar la flor si quieren no es necesario si ustedes las quieren quitar la flor marchitada pueden si no las dejan y solas se caen y no afecta a la planta pues sí entonces si ustedes en plantitas así que se ven muy alargadas que no tienen mucha flor y que no se ven tan bonitas comprenlas porque a este precio de dos dólares son baratas y aparte ahorita todavía tienen tiempo de que echen crecimiento y flor porque apenas está empezando el verano y más ahorita con las temperaturas que ya el calor está más caliente eso les ayuda y también fertilizarlas cada semana eso les ayuda bueno pues las voy a cortar y les muestro cómo va quedando esta la voy a cortar aquí donde está este retoñito ahí y aquí igual aquí igual le voy a cortar hasta acá de cortar aquí hasta la hojita y yo sé que pues no van a querer cortar las flores pero es bueno para las plantitas aquí también le voy a cortar aquí donde está este retoñito igual aquí esta también miren aquí está saliendo voy a cortar ahí me voy a cortar acá abajo abajo y la voy a limpiar cuando la planté yo le voy a poner fertilizante pues miren así quedó se ve un poco triste sin flor pero les aseguro que va a crecer bien rápido y te va a dar flor pues aquí está una ahora vamos con esta ahora vamos con esta esto le ayuda a la planta a que empiece otra vez de nuevo y va a poner su energía en hacer más flor esta la voy a cortar aquí donde está este retoñito esta la voy a la voy a dejar ahí no sea tan larga bien así quedó dejé esta con florecitas pero yo digo que por dos dólares si vale la pena comprarlas para no pagar seis dólares por cada una ahorita lo que quiero que la planta se enfoque en hacer crecimiento nuevo y no en la floración vean así quedó ahora voy a cortar esta aquí está un retoñito no sé si lo puedan ver si ven ahí está un retoñito ahí es donde la voy a cortar esta la voy a dejar esta la corto ahí y esta la voy a dejar si miren como ven aquí hay retoños acá arriba entonces todo eso va a crecer ahorita que las planté yo les voy a poner este fertilizante todas tienen retoños arriba esta también tiene muchos retoños acá arriba pues si así quedaron miren no se ven tan llenas porque pues las corté la mayoría de las de las hojas como les digo si ven plantas en descuento y las ven tristes cómprenlas ayúdenlas a rescatarlas a mí me gusta hacer mucho eso prefiero pagar dos dólares que seis dólares por plantita y yo sé que estas plantas son muy resistentes cortándoles una cortada eso es lo recomendable de todos modos con las petunias darles una cortada a mediados de como ahorita a principios de del verano hay unas petunias que ya se ven muy largas entonces si uno las corta te vuelven a florecer más llenas y más bonitas pero como les digo si ven plantas en descuentos no pasen la oportunidad de comprarlas al menos que se vean que ya están casi muertas pues si no les recomiendo que las compren pero cuando se ven así todavía tienen solución vean aquí ya tiene muchos retoñitos esta entonces esta con el corte que le hice también le voy a ayudar a que me dé más foliaje y más que se llene más bonita pues bueno eso es todo espero les haya gustado el video muchas gracias por estar aquí acompañándome y ya vendrán más proyectos que les muestre yo bueno pues se cuidan mucho que Dios los bendiga a todos y los veo para el próximo video adiós adiós